En el escenario está la poderosa banda típica Los Ronderos de Cajamarca, señoras y señores ¡Vamos, Paisita! ¡Gózalo, gózalo! ¡Como en nuestra tierra! ¡Como en nuestra tierra! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena de music! ¡Juancito Ojera! ¡Ay, ay, ay! ¡Cepasito, cepasito! Vamos a bailar, mi gente ¡Vamos a gozar! Armando Lozano ¡Baila, pues hombre, baila! ¡Epa! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, bailando! ática sin segunda ¡Baila, sin segunda! ¡Vamos a bailar con mi China Cutervina! ¡Vamos ahora, vamos ahora! Vamos a bailar y vamos a gozar Juancito Guevara Convención Guevara, saludos Noche de fiesta Con tu banda típica Los ronderos de Cajamarca Vamos a bailar, paisita, vamos a bailar Vamos a bailar, paisita, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar señores En la banda típica Los ronderos de Cajamarca Feliz 18 años Feliz 18 años Banda típica Santo Tomás de Cajamarca No, paisita No, paisita No, paisita Zapateando, zapateando, zapateando Dale, china, dale Eso, 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 eso Goza, goza, goza Gozate, gozate Para mi paisita Para mi paisita Losacuta Ay, 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 ay Seguimos bailando, seguimos gozando Sigue la alegría, sigue la carana Con tu banda típica Los ronderos de Cajamarca Señoras y señores Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a gozar, paisitas ¿Dónde está la gente de Chota? Arriba Oye, china, Cajamarquina Por tu amor estoy muriendo Eso sí Y como lo gozamos Como lo bailamos, paisitas Eso Gozate, gozate, gozate Se baila Se baila Se baila Y como se basa Ahí Oye, china, Cajamarquina Por tu amor estoy llorando Wilbrabo Díaz Y el centro de espectáculo Santo Tomás de Cutervo Eso Se baila Se baila Se goza así Báilalo, báilalo Y ahora Y el zapatiodito, paisita Fuentecita 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 Así, 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 así Báilalo, báilalo Saluden al homenajeado A nuestro paisita Wilbrabo Díaz Dieciocho años de hacer música, señores Y nos dan el homenaje La banda típica Los Ronderos en Cajamarca Eso 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 Gozando Ay, ay, ay Fuerte los abrazos Para los Ronderos en Cajamarca, señores Comence Pagascas Pagascas Per Receiz Pagascas Piensa